Estuvimos reunidos y con todo el equipo que está trabajando en la preservación y la clasificación de los documentos y les mostramos algunas de las cosas que son las mismas que mostramos allí en cuando hicimos el anuncio y había algunas específicamente firmadas por ellas, digamos, porque había en el libro de mesa de entradas de la Junta en el año 81, hay una nota que ha sentado, una nota que en nombre de las madres de Plaza de Mayo le solicita a la Junta por el paradero de sus hijos, digamos, ¿no? Así que, de los hijos de todas, ¿no? La importancia tiene que ver con que no hay crimen perfecto y que todo lo que se contó, la mayoría de lo que se contó ahora tiene la legitimidad de las actas que fueron encontradas y eso es como un premio, un premio a los años de lucha y también una manera de demostrar que tenemos unas nuevas fuerzas armadas. Yo estoy sumamente orgulloso que Rossi esté aquí en defensa porque es un tipo que lo quiero mucho y que sé que vale oro y que justamente en manos de él va a tener mucho más valor, yo sé que él lo va a cuidar, lo va a hacer bien y estuve hablando con toda la gente y me parece increíble cómo se recuperó todo. Entonces espero también que las otras fuerzas busquen que seguro tienen en su poder, tanto la Marina como el Ejército, las mismas actas que se encontraron en la aeronáutica. Uno lo ve a Rossi tan sencillo, tan humilde, tan calladito en muchas ocasiones y no se imagina que el jefe de la aeronáutica le tuvo que entregar a él todo esto y que los demás se lo van a tener que entregar a él. Yo estoy esperando que también lo entreguen. Me llamó la atención todo, cómo está guardado las actas, cómo está todo tan organizado, ¿no? Y cómo está todo lo que ellos hablaban, lo que pensaban, me mostraron todo. Para la sociedad que está despierta, para la sociedad que piensa, para la sociedad que está de nuestro lado, para la sociedad que siempre creyó en lo que se hacía y sufrió, creo que tiene un valor incalculable. Hay otra parte de la sociedad que todavía no piensa, que todavía no sabe, que todavía no reconoce.